bien amigas y amigos estamos aquí otra vez en un nuevo vídeo tutorial bienvenidos a mi canal prospera ya mi nombre es miguel lorenzo hoy estoy transmitiendo desde españa este quiero decirles que me mudé de país y haré un vídeo este sobre el caso porque yo antes vivía en venezuela y transmitida desde venezuela pero me tuve que venir a españa este por por las razones que todos sabemos ok este los problemas políticos económicos y demás ok no voy a tratar el caso en este vídeo porque ya sería desviarme hacia un caso político y no es el tema ya haré un vídeo este más explicativo respecto al caso bueno estamos aquí este en mi canal ya este me inicié de nuevo en los trabajos de internet vale ya tenía tenía algún tempito alejado de las plataformas y este hoy estoy empezando de nuevo ok ya tengo mi internet internet de alta velocidad este y ya estoy empezando a trabajar en las páginas que trabajaba anteriormente y hoy vine a traerles a neobux neobux una página para ganar dinero en internet ok en mi canal tengo otros vídeos sobre el caso pero hoy quise este iniciar este reiniciar mi canal con la página de neobux ok tan simple como eso y este seguramente todos los días este o una vez cada pero alguna vez cada dos o tres días iré seguiré subiendo este vídeos para mis suscriptores y todas las personas este que quieran ver lo que yo estoy haciendo en internet ok trabajar para ganar dinero porque si se puede ok si se puede y se los voy a demostrar ok de hecho en todo mi canal hay demostraciones de lo que estoy diciendo bueno vámonos a la plataforma de neobux este abajo en la descripción del vídeo le voy a dejar un enlace ok le dan al botoncito donde dice mostrar más que por cierto un botón translúcido a mí me gustaba más el botón que tenía antes youtube este se veía mejor se veía este se veía más como decirlo sería mejor no era tan no era tan translúcido como el de ahora que a veces cuesta como que encontrarlo le dan ahí en mostrar más en mostrar más y van a encontrar este el link directo de neobux que es este vale les va a aparecer una página como ésta y también se pueden inscribir a través de mi página que también se la voy a dejar en la descripción del vídeo mi página es esta ok y aquí donde dice ver anuncios buscan neobux vale que debe estar por allí buscan neobux y este simplemente aquí está neobux ok no bus como cobrar etcétera etcétera se pueden inscribir desde aquí también si lo desea ok entonces les dejo mi página allá abajo también para que la vayan revisando y éste se vayan inscribiendo en todas estas páginas que son seguras para ganar dinero igual que las cachas ok pero bueno hoy les vine a explicar neobux ok les va a aparecer una página como ésta si le dan al enlace que les conté anteriormente y aquí donde dice regístrese este le dan un clic y la página evidentemente los va a mandar a este formulario aquí lo que tienen que hacer es inventar un nombre nombre cualquiera si usted se llama pedro este le pone pedro 123 vale no vayan a poner un nombre solo porque esta página es muy famosa tiene muchos este suscriptores y si pone por ejemplo pedro oa ya ese nombre seguramente va a estar apartado entonces este pónganle el nombre y un número ok o el nombre y el apellido esté pegado que un nombre usuario de hecho aquí éste les dicen las instrucciones para poner el nombre de usuario eso eso es algo muy sencillo de hacer aquí abajo van a inventar una contraseña ok aquí la van a repetir aquí van a poner un email verdad un correo electrónico que tengan si es de gmail mejor aquí el año de nacimiento ok pongan el año de nacimiento que es ok amigos pongan el año de nacimiento que no se pongan a estarse quitando la edad ni nada de eso porque a veces estas páginas para cobrar ellos corroboran el año de nacimiento versus los datos de los procesadores de pago donde están ustedes inscritos y si la fecha no corresponde no les van a pagar así que no se equivoquen aquí ok aquí voy a poner este código de verificación vale estas letras que aparecen aquí van a atingar esto las declaraciones de las políticas de privacidad etcétera etcétera aquí también van a activar esta casilla que dice todo mi conocimiento para el procesamiento de mis datos personales y después continuar ok yo no me inscribo porque ya estoy inscrito y si me inscribo si me vuelvo a escribir en la misma computadora con la misma ip o el mismo internet me van a comprar bloquear la cuenta porque en estas páginas donde yo trabajo y las que recomiendo este no se puede tener doble cuenta o varias cuentas en un mismo computador y en una en una misma ip porque eso es y es ilegal y no se puede hacer ok para que para aquellas personas nuevas que no saben de eso entonces le dicen aquí continuar y cuando le den continuar este bueno aquí es me aparece esto porque yo no rellené los formularios pero cuando le den continuar les va a aparecer una casilla donde tienen que poner un código ese código se lo van a mandar a a su correo electrónico yo les voy a dar un ejemplo fíjense ustedes aquí yo tengo un ejemplo de neobux para que dice nuevo registro de hecho yo me tuve que registrar nuevamente en neobux porque estuve mucho tiempo o si bueno mucho tiempo retirado de del internet del trabajo del internet y me suspendieron la cuenta ok este creo que fue solo en neobux sino en neobux y en otra en otra plataforma que me suspendieron la cuenta porque pasé mucho tiempo sin trabajar y es una lástima porque tenía bastante referido en esta en estas páginas se gana dinero también con los referidos que hay que buscar los referidos y eso se los voy a aplicar ahora entonces aquí les van a mandar un correo como este ustedes lo abren abren ese correo y una vez que está abierto este les van a aparecer unos números estos números los copian y lo pegan lo pegan en una plataforma que neobux les va a dar ok les va a dar entonces pegan ese número en esa en un cuadrito que les va a salir por aquí le dan continuar continuar y listo ya está ya están registrados o registradas ok ya puedo cerrar este gmail de ejemplo vale y una vez que hagan eso pues tienen que iniciar sesión para empezar a trabajar en neobux aquí se trabaja y se gana dinero viendo anuncios y también haciendo encuestas haciendo trabajo etcétera etcétera yo aquí voy a poner mi nombre de usuario vamos a ver mi nombre de usuario es este yo estoy usando un programa que se llama las paz para hacer esto y así no tengo que estar escribiendo las contraseñas ok es muy cómodo es muy cómodo en este programa que está aquí que es muy cómodo para este lo de las contraseñas aunque aquí me dice código de verificación este vamos a ver voy a borrar esto el código de verificación esto generalmente no sale a mí me está saliendo porque yo hoy he iniciado sesión varias veces he iniciado sesión varias veces y entonces me sale aquí un código de verificación vamos a ver si me lo agarra b o h j g o traje ok y le digo enviar ok el código es incorrecto el amigo ya estamos aquí otra vez de nuevo había pausado el vídeo porque me salía código incorrecto y para no hacer perder tiempo pues evidentemente y si lo que tenía que hacer puse la contraseña todo lo demás el código que a ustedes seguramente no les va a aparecer este y ya está ok ya y aquí está la página abierta aquí se gana dinero esté viendo anuncios haciendo mini trabajo haciendo encuestas con juegos oferta este etcétera etcétera ok yo le voy a explicar la manera más fácil de este de digamos de ganar dinero en esta página que es la de ver anuncios le damos aquí le damos aquí y aquí nos van a aparecer unos anuncios ok estos anuncios que ustedes ven aquí están en transparente porque yo ya los hice ok ya están vistos yo ya los hice los hice ayer en la noche y tengo que esperar que se active en el día de hoy salen cada 24 horas pero este para ver estos anuncios a ustedes le van a salir con unos colores le dan un clip le dan un clic al anuncio le va a salir una figura marcan la figura y el anuncio se va a abrir en otra ventana que se va a abrir en otra ventana y aquí va a aparecer un reloj que dura cinco segundos cuando se acaba ustedes le dan encerrar y listo en mi caso este me sale una información que dice usted ya ha visto este anuncio en las últimas 24 horas ok de lo contrario entonces este pasaría lo otro que les conté tan simple como eso y así se trabaja en el bus viendo anuncios aquí está lo de los mini trabajos esto es interesante esto tienen que estudiarlo con calma yo realmente no les voy a explicar hoy este como éste se hacen los mini trabajos yo sólo se los voy a dedicar en otro vídeo porque ya esto es un poquito más largo que este y si se los explico hoy el vídeo se va a hacer muy largo y no es conveniente aquí está lo de las encuestas amigas y amigos aquí esto es interesante porque aquí se gana se puede ganar un buen dinero fíjense ustedes que aquí por esta encuesta me están me están pagando casi medio dólar aquí es 28 centavos este por aquí 0 49 este la verdad es que esto está muy bien esto de las encuestas aquí se puede este uno ganar ganar unos buenos dólares de hecho ayer tenía muchos más encuestas que hoy hoy me aparecerán me aparecieron tres pero ayer tenía 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 como siete ocho encuestas y la verdad es que este se puede ganar un buen dinero haciendo estas encuestas que por cierto muchas de ellas pagan hasta más de un dólar ok entonces bueno esto es una estrategia también para ganar dinero esté aquí en neobux lo de las encuestas que es interesante claro aquí se gana dependiendo del país donde ustedes se encuentren ok con el tema de las encuestas depende del país del país porque si están en venezuela colombia y otros países de suramérica excluyendo algunos éste no les van a aparecer encuestas y si les aparecen no les van a aparecer muchas yo como esto como esto en españa me salen me salen algunas encuestas no eso es lo bueno de vivir en países europeos o en eeuu méxico canadá reino unido porque allí el tema de las encuestas paga bastante bien pero bueno éste pueden hacer los mini trabajo este yo juego no recomiendo porque son adictivos son un poco peligroso yo no recomiendo nada de juegos y con los anuncios ok los anuncios estén pagan poco pero si ustedes encuentran referidos encuentran referidos pueden ganar bastante dinero porque porque por cada referido que ustedes consigan les van a dar una comisión cada vez que esa persona trabaje ok eso sí tienen que darle su link de referencia que les voy a explicar cómo se hace por cierto aquí me acaba de salir un anuncio fíjense ustedes yo le voy a dar clic aquí fíjense ustedes que la cantidad de dinero que está pagando este anuncio 0.00 un dólar más un bonus pack ok si yo le doy aquí se va a abrir el anuncio en una página nueva va a empezar a correr este un reloj que ya se los voy a enseñar que dura tan solo 5 segundos hay páginas que que tardan más en abrir y otras que no fíjense ustedes que aquí hay un reloj hito en forma de o y aquí me dice expirado bueno este no faltaba más hoy en pleno vídeo imagínense ustedes aquí se expiraba porque hice los clips del anuncio se han agotado bueno esto a veces pasa pero no hay que pensar que le va a pasar con todos los anuncios esto esto pasa una vez al año a mí me pasó hoy y en un vídeo pero bueno esto esto no lo crea que se les va a pasar a ustedes a cada momento sino que esto es casualidad ok bueno eso era entonces le estaba les estaba explicando que con los con los anuncios se puede ganar dinero si ustedes generan referido como general referido bueno simplemente se vienen aquí donde aparece su nombre de usuario en mi caso es mi miguel lorenzo vale se vienen aquí donde dice banner y aquí va a aparecer un link de referencia esto que está aquí abajo son banner ok esto más que todo lo usan las personas que tienen páginas como yo y ponen varios que son figuras este que al darle clic se redirigen este a la página de neobux este si ustedes no tienen página todavía lo que hacen es copiar este link de referencia se paran aquí le dicen copiar vale y ese link ustedes se los van a llevar a las redes sociales o se lo mandan a sus amigos a sus amigas a sus familiares este por correo electrónico para que se inscriban en neobux con ese link cuando las personas se inscriban en neobux con ese link que van a pasar que va a pasar que van a tener referido y eso referido esas personas cada vez que trabajen en esta página y vean anuncios a ustedes les van a dar una comisión que cada vez que esas personas trabajen ok si tienen 10 referidos buenos para ganar la comisión de 10 referidos si tienen 20 30 100 200 400 referidos o sea la verdad es que la ganancia es bastante alta porque porque neobux paga el 50% de comisión por cada clic de cada referido que tan simple como eso este que otra cosita me faltaba por aquí explicarles este vámonos a ir a la página de ayuda esto es importante que ustedes se lo lean con calma después de que terminen el vídeo vale para que se lean todo esto que es importante que se lo lean este no es mucho no hay mucho que leer pero es bueno porque aquí este les van a explicar algunas estrategias vale de el funcionamiento de la plataforma por ejemplo aquí dice el único servicio de pago por clic que necesitará no hubo un servicio gratuito disponible a nivel mundial y en varios idiomas y de paso esta plataforma tiene mucho más de una década funcionando y pagando yo he cobrado hasta decir basta en esta plataforma que es en una de las plataformas más seguras para trabajar en internet a nivel mundial ok y de paso se encuentra en portugal para los que no lo sabían esta empresa se encuentra en portugal entonces esto se lo van leyendo aquí este les dicen unos cálculos de lo que ustedes se van a ganar con los referidos vale con los referidos esto tienen que leer sólo con calma por aquí abajo creo que hay una calculadora no sé si la habrán quitado si aquí está la calculadora a ver cuánto puedo ganar este aquí hay una calculadora pero no me abre no sé qué pasa aquí este bueno no me abre la plataforma cambió un poco no sé si hay internet pero no me quiere abrir la calculadora es igual a ustedes seguramente les va a abrir porque mi abu siempre ha tenido una calculadora que les dice lo que se va a ganar este contactos referidos tanto que el diario etcétera 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 ok esto es interesante este se puede leer todo esto vale todo esto que está aquí este no es obligatorio pero es bueno que ustedes sepan los requisitos como en la plataforma lo que se debe hacer lo que no se debe hacer etcétera etcétera no les va a costar más de 10 minutos leerse esto de aquí que bueno amigas amigos vamos a ver cuánto tiempo llevo 17 minutos yo creo que ya está bueno por hoy este esta plataforma tiene un foro aquí ustedes pueden interactuar con personas hacer preguntas este o si no me las hacen a mí en mi canal yo suelo responder en 24 horas pero en menos de 24 horas o al instante y así bueno salir de cualquier duda ok aquellas personas que tengan alguna duda me pueden pueden escribir al canal al canal o en la página que la voy a dejar en la descripción del vídeo y este por allí pues resolveré este toda duda de todas maneras también la planeo bus tiene un foro muy interesante se pueden meter y esté allí pueden ver este muchas cosas con respecto a esta plataforma oa esta empresa aquí estoy preguntas frecuentes y nos metemos aquí ustedes pueden resolver duras dudas sobre foro sobre pagos sobre cuentas sobre oferta anuncios neobux referidos etcétera etcétera o sea si tienen una duda por ejemplo con respecto a lo que les estaba hablando hace un momento de los referidos se meten aquí y aquí les resuelve alguna duda que puedan tener o como dije antes me escribe me escriben al canal trabajo en el cuadro de este para escribir para escribir hacer preguntas del canal y yo les respondo con mucho gusto que no tengo ningún problema tan simple como eso este con respecto a los pagos que ya para para terminar con neobux me voy a ir aquí vamos a ver lo de los pagos ha cambiado un poco ok cuando nosotros ya lleguemos a los dos euros 222 euros 222 dólares se me reveló en la lengua ya este nosotros podemos cobrar no sé si habrán subido la tarifa aquí dice su pago no aquí dice fíjese usted fíjese usted únicamente puede pedir su pago cuando alcance los dos dólares o sea eso lo han mantenido si yo le doy aquí no se me abre nada no me deja abrir ok no me deja abrir este antes habría pero éste no me deja abrir porque no llegaba a los dos a los dos dólares de hecho aquí arriba se puede ver el saldo de lo que uno va generando ok de lo que uno va generando poco a poco con el trabajo diario este los métodos de pago bueno este los métodos de pago neobux este hoy en día incorporó una nueva plataforma que yo recomiendo mucho se las voy a dejar en el link abajo en la descripción del vídeo este es una plataforma que es muy buena es buenísima la verdad es que a mí me ha ido muy bien con esa plataforma sirve para cobrar para pagar para transferir dinero este de un sitio a otro este que es esta que está que tengo por aquí donde tengo los bancos este art y m esta plataforma art y m ok he hecho allá abajo en la descripción del vídeo les voy a dejar el link para que se inscriban en rtm ok si m esa plataforma es buenísima y neobux paga a través de esa plataforma y también tiene otros procesadores de pago eso lo podemos ver aquí en ayuda este vamos a ver a ver si aparece quien ayuda ya que no me abrió este cuadro de diálogo por allá vamos a ver si está por aquí vamos a ver este voy a a leer esto rápido este para no hacerles perder el tiempo pero bueno ya les estaba diciendo este es eso pues lo mejor es cobrar por rtm ok el tiene aquí no me están diciendo este los procesadores de pago para eso están mis amigos dice por aquí los referidos tratan ajustes vamos a ver auto pago bueno aparentemente aquí este no nos dicen los procesadores de pago antiguamente se podía por paypal paysa de taller este pero como yo tengo tiempo que sin trabajar en neobux pues ahora no sé cuáles son todos los procesadores de pago que tiene neobux y no es que sea un ignorante de trabajar en internet sino que este me acabo de inscribir apenas ayer porque yo llevo este muchos años trabajando con neobux pero claro me tuve que mudar llegué a españa este no tenía internet no tuve internet durante un tiempo y entonces claro la plataforma se actualizó y hay cosas que y hay cosas que este que no sé por qué la plataforma se ha actualizado pero si llegué a saber que ellos están trabajando con rtm para para los pagos lo que sí quisiera saber es si tienen otros procesadores este para que las personas tengan tengan otras opciones pero bueno no me lo dice el soporte ayuda a término de servicio este ad alert a por cierto esto de ad alert se lo voy a aplicar rapidito le damos clic aquí es para que les aparezca este plugin aquí arriba en el navegador ok si ustedes usan chrome le dan aquí ok y al darle aquí este se va a poner este nuevo este este esta figurita aquí arriba que es un plugin que les va a decir este les va a decir si hay encuestas si hay anuncios si hay trabajos por hacer y es interesante inclusive se puede abrir abrir neobux desde aquí yo si ustedes que si yo le doy bueno ahorita no le voy a dar un clic pero lo hago después pero si yo le doy un clic aquí se me va a abrir neobux ok si están usando firefox entonces le dan aquí si están usando opera aquí y opera versión 15 aquí ok entonces ahora si le voy a dar este por ejemplo aquí para que vean cómo se abre la plataforma y para que vean este que funciona cuando hay trabajo aquí aquí en este circulito van a aparecer la cantidad de anuncios que pendientes por ver y también les va a avisar este lo de las encuestas y todo eso de hecho le voy a dar un clic para que ustedes vean que aquí aparece mi saldo vale aparece mi saldo la estadística los referidos este etcétera etc de amor información y todo lo demás y si yo este le vuelvo a dar un clic aquí la se me abre la plataforma en otros en otra pestaña dice ustedes que se me abre la plataforma y no tengo que estar buscándola en ningún sitio ok ya la tengo aquí agregada lo ven tan simple como eso neobux tiene cuentas estándar y cuentas premium pero las cuentas premium cuestan dinero hay que pagar valen 90 dólares este y yo no recomiendo comprar nada a menos que tengan muchos pero muchos referidos ok de momento si están empezando que des esté trabajando con la cuenta estándar que es gratuito que tan simple como eso pero amigos amigos yo creo que ya es suficiente vamos a ver cómo estamos de tiempo ya 25 minutos es demasiado para una plataforma dedicarme una plataforma este ya lo saben este abajo le voy a dejar la descripción de perdón la descripción no el link de para inscribirse en neobux les voy a dejar el link también de mi página de mi canal y también este de de art m ok para que se inscriban de una vez en art m y que es gratis es gratis y es un banco digital de los mejores ok y también les voy a dejar el link de esta plataforma que se llama este derrota la crisis ok para que se inscriban porque aquí se puede ganar bastante dinero además tiene una herramienta muy interesante que yo explico mi canal y seguiré explicando que nos puede ayudar o nos ayuda a ganar bastante dinero a mí la verdad que me ha ido muy bien ok entonces bueno yo creo que eso es todo por ahora amigas amigos este los quiero mucho se despide ustedes miguel lorenzo del canal prospera ya y nos vemos en el próximo vídeo adiós